Buen día, en esta ocasión vamos a encontrar a qué es igual la derivada de la secante. Este es un procedimiento muy parecido a encontrar la derivada de la tangente que ya le hicimos en un video que se les dejo la tarjetita por aquí arriba. Para poder hacer ese procedimiento lo que vamos a hacer es empezar por un repaso de algunas fórmulas que vamos a tener que aplicar durante la demostración. Y teniendo en cuenta esas fórmulas, atacaremos el problema de encontrar la derivada de la secante. Esas fórmulas van a ser la derivada de un cociente, la derivada de una constante y algunas identidades trigonométricas, porque ya lo hemos dicho varias veces. Siempre que estemos trabajando con funciones trigonométricas, sean derivadas, integrales, posiciones diferenciales o en cualquier rama del saber, en algún momento nos va a aparecer una identidad trigonométrica. Por eso siempre las tenemos que tener ahí, a mano. Entonces, nuestra primera fórmula, la derivada de un cociente. Esta fórmula la mencionamos en un video en donde demostramos cuál era la fórmula para la derivada de un producto, que se los dejo aquí en la parte de arriba en la tarjetita. Entonces la fórmula nos dice que esto es igual a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. También necesitamos recordar a qué es igual la derivada de una constante. Esta también ya la demostramos en otro video que se los dejo por aquí arriba. Y allá veíamos que la derivada de cualquier constante, de cualquier número, sin importar cuál sea, siempre es 0. La siguiente fórmula que vamos a necesitar conocer es la derivada del coseno. Esta la mencionamos en un video en el que demostramos a qué era igual la derivada del seno, que también se los dejo aquí arriba con una tarjeta. Y allá veíamos que la derivada del coseno es igual al menos seno. Finalmente necesitaremos algunas identidades trigonométricas, como la de la tangente. Entonces recordarán que tangente es igual a seno sobre coseno. También necesitaremos recordar a qué es igual secante. Y esto es 1 sobre coseno. Y finalmente necesitaremos la gran amiga, nuestra conocidísima identidad pitagórica, y es que seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo siempre es igual a 1. Con estas fórmulas estamos listos para abordar el problema de la secante. Y dice así. La derivada de la función secante es la función secante por tangente. Mira esto tan bonito. Hasta ahorita las funciones trigonométricas cuando las derivábamos nos daban una función completamente diferente. Cuando derivamos al seno nos da el coseno, cuando derivamos la tangente nos da la secante cuadrada. Pero cuando queremos encontrar la derivada de la secante, lo que nos aparece es la misma secante. Pero ahora agregándole además la multiplicación por la función tangente. ¿Esa vaina por qué? ¿De dónde sale? Ah, pues vamos a mirar. Entonces, demostración. Derivada de la función secante. Pues vamos a proceder similar a como hicimos con la tangente. Lo primero que hay que recordar es que la secante por identidad trigonométrica es igual a 1 sobre el coseno. Y no estoy diciendo que la derivada de secante sea igual a 1 sobre el coseno. No, lo que estoy diciendo es que la función secante es exactamente la misma función 1 dividido entre la función coseno. De esa manera, derivar a secante es lo mismo que derivar a 1 sobre coseno. ¿Y eso para qué me sirvió? Ah, bueno, lo que pasa es que ahora la derivada se me convirtió en esto. Y aquí hay tres cosas que sabemos derivar. Primero que todo, tengo una división. Y tenemos la fórmula para hallar la derivada de una división. Tenemos una constante, el 1. Y también tenemos fórmula para hallar la derivada del 1. Y tenemos al coseno. Y también tenemos fórmula para hallar la derivada del coseno. O sea que no es sino aplicar lo que tenemos y sale para pintura. Bueno, empecemos recordando la fórmula de la derivada de un cociente que ya la mencionábamos cuando empezábamos el video. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser la cosa? Pues tenemos que hallar la derivada de una división. Entonces, el 1 va a ser las veces de la g. Mientras que el coseno va a ser las veces de la h. Entonces, la derivada de esto va a ser igual a la derivada de 1 por coseno menos 1 por la derivada de coseno sobre coseno al cuadrado. Es decir, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y todo eso dividido entre el coseno al cuadrado. La fórmula de la división que ya no la tenemos que saber. ¿Y cuánto va a la derivada de 1? Ya la recordábamos al principio. La derivada de todo número es igual a 0. Así que la derivada de 1 va a ser igual a 0 por coseno. A veces no le hicimos nada, entonces por coseno. Menos 1, menos 1 por la derivada del coseno. Esa también la recordábamos al principio del video. La derivada del coseno es igual al menos seno. Entonces, acá en lugar de la derivada del coseno, vamos a poner al menos seno. Y todo esto sobre coseno al cuadrado. Listo. Ahora, 0 por coseno. Pues es que todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces esa vaina se va a 0. Y menos 1 por menos seno. Pues menos por menos más y la tabla del 1 yo me la sé. Eso quiere decir que 1 por seno es igual a seno. Todo esto dividido entre coseno al cuadrado de x. Ahora, 0 más seno, seno, sobre coseno al cuadrado de x. Y hasta aquí llegan los pasos de derivación de cálculo. Podríamos decir que esta ya es la derivada. Colocar el puntico final, colocar una carita feliz y decir que terminamos. Listo. Pero hay un problema. Y es que nos decían que la derivada daba era secante por tangente. Y eso no es lo que nos dio esto. Ah, lo que pasa es que nos tocó causar las identidades trigonométricas para poder llegar de esto a esto. En realidad son lo mismo, pero hay que saberlo hacer. Y el camino es muy fácil, mire. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí este coseno está al cuadrado. Entonces, coseno al cuadrado lo puedo dividir en coseno por coseno. Pero como el coseno estaba en un denominador, pues este coseno lo dejo debajo del seno. Con ese no hay lío. Pero el otro coseno debe seguir estando como un denominador, debajito de la rayita. Entonces, arriba venimos y le colocamos un 1. De esa forma, seno de x sobre coseno cuadrado de x podemos decir que es igual a seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Bueno, ¿y eso para qué me sirvió? Ah, pues es que mire, al principio del video nosotros veíamos que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y también veíamos que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. En otras palabras, lo que tengo acá, seno de x sobre coseno de x, en realidad es igual a tangente. Y lo que tengo acá, 1 sobre coseno de x, en realidad es igual a secante de x. Entonces, ¿eso qué me queda? Pues en lugar de seno de x por coseno de x ponemos tangente. Y 1 sobre coseno lo cambiamos por secante. Demostrando que la derivada es igual a tangente por secante. Pues no me dio exactamente lo mismo, me dio al revés, pero como recordarán de primaria, la multiplicación es conmutativa. Entonces, puedo decir que esto es secante por tangente o puedo decir que esto es tangente por secante. El orden de los factores no altera el producto de esa vaina que no sabemos de memoria desde chiquitos. Ahora, si ya hallamos la derivada de la secante, ¿cómo será la derivada de la cosecante? Pues si hemos mirado, si hemos trabajado al seno, al coseno, la tangente y la cotangente, ya uno debe empezar a sospechar cómo es la cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el teorema de la derivada de la cosecante? Pues la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Y la demostración se hace idéntica, pero usando la identidad trigonométrica fundamental de la cosecante, que nos dice que la cosecante de x es igual a 1 dividido entre seno de x. Reemplaza, deriva igualito, saca un factor común menos, aplica a pitagórica, divide y ya. Ahí sale para pintura eso. Y con eso finalizamos este video. Hasta la próxima. Gracias.